¿Qué tal guamios? Ya soy Luz y hoy tenemos un video muy especial de Polly Pocket de nuevo Pocket Así que no se despeguen porque comenzamos Ya Polly regresa a su tamaño miniatura que es algo con lo que muchos crecieron, muchos se extrañaban Ya habíamos mostrado dos sets minis, aquí tenemos este set que ya habíamos abierto Está muy padre, la nueva forma de juego que trae Polly es así, sus sets minis que ya nos tenía acostumbrados Y que muchos, muchos extrañaban Vamos a agarrar esta basecita para ponerlo aquí Y con la novedad de que ya traen goma, entonces lo que puedes hacer es que se pegan Ahí está Está increíble porque siguen conservando muchísimo detalle Los accesorios, las puertitas, compartimentos, que era la magia que tenía Polly Pocket Vamos a ver que tanto nos trae esta nueva serie Ya salió su set de costura Ahí están las tijeras ¿Alcanzo a lo ver? Ahí están las tijeras Es el set número uno Parte de la magia que tiene Polly Literalmente es mágico Es el collar que le regaló su abuela y con él se logra transformar en una versión pequeñita O regresar a su tamaño normal Para que la magia nunca termine, se hace acompañar de sus amigas para que sea más padre Aquí podemos ver estos sets Los primeros lockets Este que estamos mostrando a la patineta El de costura Hay uno de una banda musical y otro como de delfines acuático Trae todo su ganchillo para que lo puedan llevar a cualquier lado Es que si de repente ya deja de pegar Únicamente lavas para limpiar la pieza y seguirla ocupando En este la moto sale para que también la podamos ocupar O aquí se mueve Trae su de picnic Aquí está Viene Polly con los mismos detalles La carita que es una impresión digital Lo que hace que el nivel de detalle sea mayor La ropa, todos los pins y todo lo que trae Es muy padre La vamos a pegar aquí Ya la pegamos para que se tenga Contiene una patineta Su canasta de picnic Y un perrito En serio es maravilloso Algo de lo que trae esta nueva Polly para todos nosotros Es que le gustan los inventos Le gusta estar haciendo muchas cosas Este es un lanzador que trae en su mochila Trae mil cosas Trae un auto Trae lo que es un dron Todo para poder tener mil aventuras Y está padrísimo Porque las mete a la mochila Y son de un tamaño Pues de muñeca Este es el tamaño de Polly Que nos tenían acostumbrados en los últimos años El collar se quita Eso está padre La ropa es de goma Que también está muy padre Los detalles del cabello Y demás Este en algún momento dejaron de serlos Tan 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 chiquitos Tan tan poques Por problemas de que Pues se los pueden comer Y demás Regresaron a ellos Porque es una de las modas más fuertes Lo cual agradecemos Ahí está 3, 2, 1 Y vamos con el set Del día de hoy El más grande Que hemos conseguido Esto es como una esfera de nieve Está muy padre Incluye a otro de sus amiguitos de Polly Existen de este tamaño Dos más Que es el Cupcake Y el Flamingo Que son para vacaciones Y como cupcakes Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Como les comentaba Amigos Tienen estas bases de papel Para que se peguen Y no solo eso Trae estas otras Es un papel especial Para que ustedes lo puedan pegar En donde quieran Y esté ahí siempre Su pole Vamos a sacar Esta Y vamos con esta otra Y es una bola de nieve Tal cual Un mes De un bowl Para que podamos voltearla Y veamos la nieve Ok Vamos a ver Que tantos detalles trae Aquí Agarrando la Góndola Trae un diórex Están los patines Sube Tenemos otra Para que se mueva La pista Un muñeco de nieve ¡Ay! ¡Qué genial! Bailan Se mueve junto con Esto ¡Ay! ¡Qué padre está! Este otro lado Vamos a ver Qué tanto trae Ok La escalera Que está De Vamos a ver ¡Oh! ¡Qué padre! Apagado Prendido El fuego La recámara La habitación Trae hasta su baño La cama Esto está muy padre Sí, trae muchos niveles Trae muchos detallitos Se mueve No Aquí ya no se mueve Se abre La puerta Se abre Y se cierra Está padrísimo Su trineo Y trae su patineta Para la nieve Para que Escriba ahí Estos stickers Son especiales Para que ustedes Los peguen En donde quieran En la parte Que les guste más De su casa De la recámara De sus cosas En el celular En donde sea Y ahí siempre Lleven a sus polis A sus amigas Me encanta el nivel de detalle Que están manejando Vean sus caritas Es muy, muy bella El plástico Está padre Vienen muchas, muchas sorpresas Vienen más cosas Así que Díganos Amigos ¿Qué es lo que más les gustó? Yo en serio Me des que hacer Porque si es mucho Como los sets de antaño Lo cierras Puedes meter Tus piezas aquí Tus polis Lo cierras Y listo Y listo Para que te lo lleves A todos lados Aquí tenemos uno La acomodamos A ella Vamos a cerrarlo Si me lo podemos Llevar todo A todos lados Si se puede Si se puede Yo creo que con práctica Lo cierro mejor Pero si Si estás Si alcanzan A meter Todas las cositas Aquí adentro Ok Ahí está Y vamos ahora Con poli Como les decía Es cuestión de Aprenderlos a acomodar Si cabe todo Qué padre Gracias Ahí está Ya cerró bien De igual forma Este otro Ya va Toda la silla La cajita El espejo Cierra bien Ya no se cae Si se pudo ¿Qué creen? Llegó algo más Antes de terminar Este video Que está increíble Ya salieron Más y más sets De lo que es Polly Pocket En estos pockets Un poquito más grandes Están padrísimos Y tienen una modalidad Que me encantó Traen una parte Mystery Que no sabemos Qué es Este Es un regalo Para una amiga Así que este se quedará así Vamos para acá Vamos a abrir Este otro juego Amigo Estoy muy emocionada Por ver Esta es la casa De la princesa Está este Que es como Igual de bosque Este es mágico Porque trae Un unicornio Y este Es bajo el mar Son cuatro en total Me encantan las princesas Así que pues Tenía que comprarle Princesas Me gusta mucho La forma de Estos Packs Estos blisters Que lo hacen Muy fácil Rápido Por acá Abajito Lo abrimos Sale Lo que Aquí tengo una duda Porque está Linta muchachita Ya la tenemos Está acá Aquí está Ok Gracias Porque si La ropa No es exactamente Igual Gracias por ese detalle Ni el peinado Es el mismo Qué padre Agradezco mucho eso Está padre Que no es tan fácil De que se abra Para que no se caigan Las piezas Y aquí está Estas ya las habíamos visto Son como las que tiene Ahí poli Son especiales Para que no se caigan Y las podemos poner En todas partes Para llevarlas siempre Con nosotros Aquí está Lo que son Los arbustos Unas banquitas Las escaleras Los patos Que se mueven No sé si solo así Pero si se mueven Y ya las podemos sentar aquí Y ahora sí Viene la parte divertida Mágica musical Es un castillo de princesas Entonces Y Chococon Wow Qué bonito está Wow Qué bello Trae su coronita Se alcanza a ver bien Y atrás va el príncipe Qué bello Las torres Estos detallitos Me encantan Vamos con este otro Ok Trae a su pony En la bañera Claro Es una princesa Pues tiene que tener su pony Y Ahí está Para que cierre bien Y no se pierdan Las piezas Vamos con el Último Ok Aquí está Una capa Lo que es el sillón Y para tener la corona Qué bonito que trae los accesorios Vamos a colocarle los accesorios Y Sí se pudo Qué padre que trae los accesorios Me gustó mucho Me encantó el set Me encanta que traiga esto Y pues esa fue la actualización De lo que llegó Ahora de Polly Pocket Ya está por todos lados Eso está increíble Y pues déjenos en los comentarios Qué les pareció el set Les gustan Cuál es el que están esperando más Ya vieron la serie en YouTube Y todas esas cosas Kawaii Cuéntenos aquí En los comentarios Yo soy Luz Y nos vemos a la próxima Con más de Juegos Guetes Y coleccionales Besos Bye bye Compartan el video Eyo ¡Suscríbete al canal!